Bueno, usted me pregunta que, ¿en qué consiste el ecoturismo? Yo tengo que empezar a definir qué es ecoturismo. Ecoturismo es llegar a un sitio, ver su capacidad turística, ver su medio ambiente, llegar, gozarse de él y dejarlo tal cual como lo encontró por primera vez. Esa para mí es la definición de ecoturismo. Ya en cuanto a qué se debe hacer para preservar el medio ambiente, pues usted sabe, debe cuidarse de no arrojar basuras, de hacer lo menos posible el daño a la especie veredal, a la especie animal y dar un testimonio de lo que usted vio para que otras personas vengan al sitio y se gocen lo que usted ha gozado. ¿Qué le diría usted a los viajeros internacionales que a veces tienen cierta inquietud por venir a Colombia y conocer este tipo de destinos turísticos? Bueno, que en primer lugar, hoy en día existe tranquilidad dentro de Colombia. No hay esos afanes que había anteriormente y el susto por una mala atmósfera que se le había hecho al país y a los sitios turísticos del país. Hoy en día es todo muy sano y tiene una riqueza increíble. Por ejemplo, en el sitio en que estamos ahora hay una biodiversidad extraordinaria. Aquí en este sitio, por ejemplo, existe una isla que se llama Isla de Palma, donde hay una diversidad de aves que no se encuentran en todo el mundo. Y hay otro sitio donde también hay reptiles, que se encuentran lagartos, algunas que otras culeras, que no deben asustar, pero que son realmente muy de este sitio. Así como, es decir, plantas y palmas que no se consiguen sino en este lugar. Una serie, una variedad de palmas increíbles. Es decir, fuera de las palmas de coco, de la palma de un cústico que llaman chocaduro, de la palma de cojito, que es donde se hace el jugo, un jugo rojo que es muy agradable para tomar. Hay cantidad de palmas. Hay una palma que es como arrollada, como redondeada, que se va mezclando y sube hasta determinado punto. Pero que es una serie de vejucos, pero es una palma. Hay cosas extraordinarias aquí que hemos logrado nosotros, que la gente, los nativos que son muy amables, nos lo comenten. Aparte de eso, tenemos también llegada de indígenas del Chocó, que hacen una variedad de vasijas y de elementos para canastos y algunos recipientes, que son extraordinariamente bellos. Y que tienen una estructura increíble. Eso sería en parte de lo que verían por acá. Aparte de un marco gigantesco, que es decir, uno lo arropa el mar a uno. Es decir, uno no alcanza a verlo, si tuviera una figura de 180 grados que no la tiene uno, sino que el mar lo arropa a uno. De lo grande que es la visión. Excelente. Gracias. Gracias. Gracias.